Sí, sabe que tuvimos una reunión en gobernación y nos dieron nuevas disposiciones. Igualmente vamos a continuar con los trabajos que hemos venido realizando desde un principio. Esto no quiere decir que ya paramos, vamos a continuar. Y como están en manos ahorita ya de los gas cantonales de las provincias, vamos a seguir trabajando como entes de apoyo. Y como equipo político del Cantón Píllaro, vamos a seguir trabajando. Esto quiere decir que la participación de ustedes va a ser permanente en los operativos de control, haciendo el llamado a la ciudadanía para mantener lo que es básico e indispensable, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que no existan aglomeraciones para evitar más casos de COVID. Claro que sí, vamos a empezar igual como hemos venido trabajando, socializando con la gente, con las personas, que el uso obligatorio de la mascarilla, como ya hay nuevas resoluciones de aquí del GAD Cantonal de Santiago de Píllaro, vamos a seguir trabajando y socializando con las personas. ¿Al momento ustedes controlarán que lo que son funcionamientos de establecimientos como karaoke, discotecas, centros de diversión nocturna, no pueden funcionar todavía? Todavía con la resolución del GAD Cantonal todavía no está dispuesto a eso, todavía sigue las restricciones en lo que es bares, discotecas, aglomeraciones, todo tipo de reuniones sociales. Y vamos a trabajar igual conjuntamente con todos los entes de apoyo, GAD Cantonal, parroquiales, vamos a seguir trabajando para evitar cualquier rebrote del coronavirus. Al momento usted es la autoridad de nuestro cantón, ¿cuál es el llamado que hacemos a la ciudadanía para entender que si trabajamos unidos, nosotros podremos salir adelante y en el momento que no haya cumplimiento de las disposiciones que la autoridad manda de parte de la comunidad, podremos tener graves inconvenientes? Claro que sí, o sea, el llamado que se hace a la ciudadanía del cantón es por favor que se cuiden, que tenemos familias atrás, usen mascarillas, el uso permanente de las mascarillas, si van a salir a cualquier situación, que usen las mascarillas. Y vamos nosotros a regular esa situación, vamos a estar ahí al pendiente de las personas, que no haya aglomeraciones. Hacemos un llamado del equipo político de aquí del Cantón Píllaro, hacemos un llamado para evitar cualquier rebrote y que nos apoyen y se cuiden.